¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi Bully World! Vamos a hacer la pantalla 5-7 en cooperativo con Virgibu. ¡Muy buenas! Ya estamos llegando al final del mundo de nieve, penúltimo mundo, así que serán pantallas jodidas. ¡Sí! ¡Esquiva la bala! Bueno, parece que hay que subirse en estas cosas. Una versión del tema principal. ¡Oh, ahí está la bala! ¿Y cómo subimos? No sé. Sí, le doy aquello. Vale. Ahí baja un poquito la altura. ¡Ahí! La he dado así. Vale. Aquí abajo se puede... ¡Oh, mierda! No puedo... ¡Ese no se caga! ¡No! Bueno. Vale. Pues nada, daremos otra vuelta. ¡Oh! El de arriba interesa. ¡Sí! ¿Habrá que dar a esto en algún lado para que suba al otro? O tirapana. De hecho... Vale, hay que dar a esa caja. Un segundo que si no te doy. Vale. Ahora ya cambia el recorrido este y nos va a subir más. Que si hubiera cogido eso súper fácil. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué coña? ¡Ay! ¿Por qué se me va lejos esto? ¡Joder! Ah, viene otro detrás. Vale. Entonces esto va a ser de más largo recorrido. ¡Todo para mí! Bueno, vas tú por delante, abriendo brecha. Ya, pero ¿y eso es de ahí arriba? ¡No, no, 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 no! ¡Es que no! ¡Ah! Ya. No. Pues es que hay cosas por ahí atrás que me extraña que estén tan arriba. Ya. A ver. Espérate, bicho... ¡No, me he caído! ¡Cuidado! ¡Oh! Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar conseguir esta margarita que hay aquí y vemos a ver si es la primera o qué cojones es. Vale, es la primera. Pues no creo que haya mucho más por ahí. A ver... ¡Ay, va! ¡Qué mal lo he dado! ¡No me has comido a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Me he puesto nerviosa! ¡Vale! Y las balas estas se pueden comer, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Ah! Aquí tiene que abrir un interruptor para seguir andando en esto, pero claro, no tengo bolas. ¡Ay, madre! ¡Ah, vale! Pues puedo comerme el Bilbao y ya tengo bolas. Vale, lo que pasa es que no veo dónde está el interruptor. ¡Ah, ya lo he visto, ya lo he visto! De hecho, espera, le doy con esto. Vale, ya está. Podemos seguir para arriba. Esto se que también, ¿eh? Hay que saltar. Ya. ¡Saltemos! Vale. Primera parte. Esperemos que haya con todo cogido. Bueno, será todo muy raro, ¿no? Vale. Recuerdo que siguen viniendo Bilbalas, pero los podemos comer. Hay que saltar sobre él para coger esto, mira. Vale, todo cogido. Genial. Ahí va. Ahí va a salir un Bilbala cuando nos comamos eso, pero me gustaría ver qué más hay. Mira, ahí, 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 ahí. Vale, hay que saltar sobre el Bilbala. Comelo. Ahí, salta. Pues no, salta bien. Salta sobre mí. A ver si nos ponemos de acuerdo. Vuelve a saltar para arriba, que salto otra vez. Bueno, esto entre... Con uno era jodido. Hay que darle bien al Bilbala ese para llegar. Vale. Bueno, aquí va a salir Bilbala. ¡Ay! No, no. Me caigo. Bueno, cáete tranquila. Que voy a intentar comer algún Bilbala. Ah, no dispara si no estamos a este lado. Pues yo me quedo a este lado. Venga, otro. Vale. Aquí va a venir uno de los grandes. O sea, unos de los grandes. Pero empezaré por ahí abajo, ¿no? Sí, tú empieza por el que quieras. Lo que pasa es que ahora no sé cómo llegará el de arriba. Vale. Y ahora otra vez para esto... Pues había ahí un sellito. Pero... Mira, aquí hay uno. ¡Ay! Vale. Vale. A ver. Hay que comer esto. ¡Oh! ¡Una sandía de fuego! ¡Hemos quemado el culo a uno! Cuidado que van a por ti. Vale. Pero yo quiero subir ahí. A ver. Derrito estas. Y ahora. A ver. Por aquí encontramos algo. Sí. Y ahí... Hay alguna gema ahí a la derecha, ¿eh? Ahí. Ya. Pues es que no puedo subir. Mira, mira, mira. Ya. A ver. ¿Qué es eso? Bueno. Pon menos la... Menos de una piedra. Bueno, hay veces que no. Ya. Pero ahora necesitamos más melones de fuego. O algo. Ya, pues... Yo quería derretir todo esto. Que lo mismo había algo. Ahí hay una margarita. Pues... Pero no haber desaprovechado un piso. A ver. Ayúdame a subir. ¿Esto? A huevazos, ¿no? Pues lo mismo... ¿La hemos liado? Sí. Bueno. Pues... Solo hay que matarse. Joder. Vamos a ver... ¿Dónde nos matamos? Es que había... Hay otro melón. Entonces hay que abrir el camino ahí para ese melón. Que lo de la izquierda no se va. Mátame. Es que encima no hay un puto... Y estos no quitan vida. Me vas a disparar. Gracias. No empujes. No sé. Pero es que esto no dispara. Joder. Es lo que tarda. Venga. Un toque más nos queda. Si hay pinchos aquí, cojones. No te lo hacen de tonto. Estoy en la parreíción hoy, ¿eh? Vale. Venga. Perfecto. Hay que llegar a esa madeja. Ahí tienes que llegar, ¿eh? Ahí está. Voy a ir limpiando. ¡Buah! Perfecto. ¡Uy! ¡Me caigo! Vale. Ahí arriba nada más que había un par de gemas y una... ¡Ay! Esto no se puede comer. Bueno. Vale. Vamos a elegir mejor... Una esta. Quitad bichos del medio. Bueno, ¿qué? A ver. Espera. Vale. Vale. Ayúdame a subir. Vale. Ahora quiero esta que me da acceso a allá. Pero en realidad también quiero abrir esto. Y ya me he quedado sin... Pero... Bien. Y ahora las que me quedan, pues nada. Tiraremos por aquí a ver qué sale. Pero vamos. Hacia abajo no puedo tirar, ¿no? Pues espera que por aquí también podemos. Ya está, se acabó. Ya. Pues no sé cómo se cogen todas esas... Vamos, ni con dos melones. O sea, que debemos que ver el par. Sí, pero bueno. Yo creo que lo principal van dos dos. Vale. Ahí. Eso de abajo no lo hemos cogido ni duro. ¿Y qué era? Joder, yo qué sé. ¿No lo hemos cogido la vez anterior tampoco? Yo creo que no. O igual sí. Nada, vamos a matarnos. Pero espérate, ¿eh? No, que a lo mejor no es nada. Ya, pero es que si... Si que es algo nos toca pasarnos luego todo el principio otra vez. Bueno. Ah, me caí. Coño, pero no me desahí. No, no me desahí. No, no me desahí. No me desahí. No, no me desahí. No, no me desahí. Lo estaba hablando porque pensaba quitar esa parte. Hasta que llegásemos más o menos a este sitio Perdón No me comas a mí que tenía La boca Joder Ahora ya otra vez que no podemos Vamos a comprar por lo menos Que había en ese cacharro para saber que había Pero tienes que comer tú que yo llevo bicho en la boca Bueno, da igual, tengo huevos Unas gemas arriba que no sé si llevarían algo más Bueno, venga Hay que subir y matarse Ha sido sin tener La verdad es que esa parte está muy exigente Porque enseguida te quedas sin fuego Vale, hubiera llegado Así jugando No, no, no Mierda Joder Yo tengo aquí un bicho Tocándome las pelotas Pero es que necesito esto No, no Vale Vale Uh, me han matado Vale No, pues eran gemitas Pero ahora ya lo sabemos Espera Cuidado Viene con pájaro que empuja Pingüino que empuja Eso me hace menos gracia Claro Ahora ya no empujas Vale Vale Muy azules Todas Nos falta una ¿Cómo nos puede faltar una en este trozo Si no lo sabemos de memoria? Joder Pues nada Luego volvemos a por ella Ahora ya sí seguro que no podemos volver Qué raro Pues Oh Me he caído aquí O ahí en el hielo hay más historia Yo que sé Mira aquí Esta tubería Esta tubería A ver si está ahí No, no creo Porque esta tubería ya está después del otro Vale Hay que aguantar todo lo posible Tú aguanta por arriba Tú no te caigas Bueno Pues yo ya he gastado dos a lo tonto Hay que llegar a eso Vamos Uf Ya estamos Esa sería la tercera Uf A ver Un vistacito por aquí Bueno Me falta una de estas Bueno Da igual Seguimos Vamos Qué raro Volvemos a las plataformas iniciales ¿Quieres coger tu el melón? ¡Oh! ¡Mierda! ¿Quieres coger para atrás? A ver Aquí voy a ver que derrete cosas Bueno Al ser posible Hacia adelante Nos hemos matado ¡Joder! Pero estamos aquí al lado Cógete el melón No Cógelo tú ¿Por qué? Porque si no la lío yo Pues si También la estaba liando yo Eso Tú vete comiendo melón Uy Espera Voy a dar para arriba No Eso Me he caído yo con el melón Joder Bueno Parece que no hay Es que no sé Si subiendo por ahí arriba Si te haces una escala A un lado Si habría cosas interesantes Ya Mierda ¿No tienes fuego? No Pues hay que ahorrarse el fuego Para esa flor Está clarísimo Aquí estás abajo Me voy a arriesgar Estas pantallas son un asco ¿Por qué? Joder Porque si Bueno Aquí tenemos una escalada Accidentada Puede ser el nombre del vídeo Si me acuerdo Me he matado Vale 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 No 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 tienes bolas No Bueno Pues no estamos acertando una mierda A esa sí Me hará un melón Esta No se va a ocurrir Ven ahí Ay mierda Esa es la quinta Y ya estamos Entonces nos falta La cuarta margarita Que la hemos visto Pero la hemos cogido El tercer cacharro Que no sabemos dónde está Y el quinto cacharro Que tampoco sabemos dónde está Tampoco lo hemos visto Pues habrá sido Alguna nubecita Y doble bonus Pues es que nos hemos perdido La mitad de la pantalla Es todo azul Este Sí Eso va a ser algo hielo O así Pero vamos Lo mismo se llama Yo soy azul Y ya está Y se quedan Tan anchos Mira la de las curvitas Señor Bezier Y esas cosas Vamos Oh mierda A mí Uy Ha ganado Ha ganado Puedo haber cogido sandía Se abre el camino Al castillo Que es Parece un saigai O algo así Ya lo veremos Por ahora nos toca Volver para adentro Venga Mira Mira Aquí aparece un cacharro Aquí aparece un cacharro Que no sé con qué se rellena Con un bicho No lo puedo rellenar Pues con bola Perdón Vale Y esto ¿Qué? Esto es empujable No nos hemos fijado Pues ya no es todo azul No Este es blanquito Vale Ten cuidado que hay picho Ya, ya Entonces nos queda La quinta que no sabemos dónde está Pero tiene que estar Yo creo que estará después de la cuarta margarita Que se sabe Si la margarita así Lo que nos hemos Así es que nos hemos quedado así Pues ya está Vamos a por el siguiente Puta de encontrar Entonces Esto va a funcionar así Yo me como fuego Y tú me quitas bichos Pues déjame adelante Es que yo también Tengo que quemar los sitios Por cierto Vale Prefiero no gastar fuego ahí Me lo voy a guardar Para cuando me lo toque guardar No me empujes Cabrón ¿Dónde está la margarita? Ahí Vale La margarita está Nos da la enhorabuena Porque ya están todas Genial Y nos falta ¡Uy, Bob! Que abajo me he tirado Que abajo me he tirado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Ha llegado Lo que yo tengo No sé por tragar Pues mira Ah Que tengo todavía Fuego Yo me voy a ir cogiendo Todas las Bólicas que pueda Sí Yo creo que hay unos Que no Ay, no Eso no eran bolitas ¡Ay! Tú tampoco eres bolita Ah, podríamos haber hecho eso Te he tirado todo el porco Yo creo No, estoy ahí Ah Pues dale a todos los botones Que creo que te puede salir Que yo A ver Que no nos pase lo de antes Pues empezamos bien ¡Joder! ¡No! ¡Espera a ese! Ya no sé que las demás Pero ahora es uno morirse ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, echa pa' atrás! ¡Vete pa' atrás! Algo Algo Espera, espera, espera A ver ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Salta, salta sobre mí! ¡Aguanta tú ahora! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Ya hemos llegado! Espero que vuelvas Para que no digas luego ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah, que susto! Que he visto ahí una margarita Y me cago la leche Esa sí que la hemos cogido No sé cómo Porque no recuerdo haber llegado aquí Con fuego Pero ahora he llegado ¡Uff! Ya está Todo completado Ahí hemos aguantado Como unos campeones Un juego de supervivencia al máximo Ha ido a blancos O sea, justo nos habíamos dejado las blancas Sí Pues era Yoshi hielo, ¿no? Alguna cosa era Yoshi Glacial Yoshi árbitro de hockey Invernal Bueno, yo iba ahí Bueno, pues ya está Con esto todo conseguido Mira Mira qué bonito Esto Treinta y cinco Nos quedan solo las cinco del castillo Para abrir otra pantalla inferna ¿Qué te parece? Fenomenal Pues para el próximo día Nos metemos aquí al castillo Y dejamos completadas Por lo menos De las pantallas normales También la del mundo cinco Seguimos con Yoshi Gulliwold Nos vemos en Mind the Game ¡Hasta pronto! Adiós Vamos a hacer algo, hombre Que hay Todo el culo ¡Ey! ¡Esos bebés son mío!